Muy bien, vamos a ver el QPaintEvent Todo empieza poniendo aquí en un apartado protegido Y redefiniendo PintEvent Muy bien, y aquí en el cpp Vamos a incluir QPainter Y aquí vamos a poner QWidgetPaintEventE Acá ponemos un QPainter llamado Painter Le ponemos this Con el Painter podemos pintar lo que sea Por ejemplo, dibuja Dibujar un arco Un no sé que sea esto Un polígono convexo Un elipse Una imagen Una línea Un path Lo que sea Por ejemplo, vamos a dibujar Un arco Así X-0-0 10-10-20-25 Por ejemplo Así Bueno, aquí se pintó algo Pero muy pequeño Parece que vamos a ponerle más tamaño Bueno, no, no se ve muy bien Pongámosle aquí Más tamaño Apenas si se alcanza a ver una línea Voy a aumentar este 800 Bueno, no, no estamos viendo nada fructífero Vamos a ver qué más hay Un elipse 0-0 10-10 Es un círculo aquí Chico 100 y 100 Pero bueno, me sale un círculo Porque estos valores son iguales Vamos a ponerle aquí 500 Ahí está esa elipse Para modificar la elipse Podemos poner aquí Painter.setpen Le puedes poner un color aquí Por ejemplo, roja Pues ahora es de color rojo ¿Qué más? Painter.set Brush Brush Color Puede ser Blue Ah, bien El rellenado es azul ¿Qué más? Por ejemplo, si hacemos un pen aquí Pen Set With Aquí le pones un tamaño de 10 Y aquí le pones color Decíamos que era rojo Entonces esto Lo pones aquí Y en vez de poner solamente color aquí Aquí pones Pen Pen El pen Es como que El instrumento con el que se escribe ¿No? Como que es una pluma O un lápiz Y ahí está el grosor Que le estás dando ¿No? Muy bien Me parece bien ¿Qué más? Vamos a pintar ahora Una imagen Sería Dibuja Un Pixmap Pixmap Este Pixmap Le voy a dar las coordenadas 0, 0 Tamaño Por ejemplo 100 100 Y ¿Qué archivo es? Qpixmap Y aquí recibe un archivo Puede recibirlo del disco duro O del recurso ¿No? Vamos a hacerlo del recurso Llamémosla Fondo .jpg Hay que hacer un archivo de recursos Este Res Lo podemos llamar Agregar prefijo Diagonal Y luego agregar archivo Voy a agregar una imagen Por ejemplo Esta La pego acá Se llama Fondo Ya está Vamos a ver Bueno ahí está la imagen Está un poco chica Podemos quitarle la parte del tamaño Y automáticamente Tomará su tamaño de origen Ahí se ve mejor Si queremos que la ventana Tenga el tamaño De la imagen Y que no crezca Podemos Sacar esto de aquí Aquí hacemos Qpixmap Imagen Img Aquí se pone Fondo.jpg Aquí se pone La img Y aquí se pone Resize Size Img Vamos a ver Justo al tamaño De la imagen Está la ventana Claro Si tú le cambias El tamaño Que de hecho No se puede No se puede Porque cada vez Que tú le cambias Aquí el tamaño Se ejecuta El método Paint Event Porque cada vez Que tú Redimensionas Se ejecuta Ese método Bueno Y si le pones Cosas a la ventana Por ejemplo Unos botones Unos botones Y nada más Bueno Mejor así Pues aquí van a estar Típica aplicación Visual Basic Donde siempre Los alumnos Le ponen Una imagen atrás Y botones aquí Bueno Eso es todo Nos vemos en el siguiente Tutorial